Cuántos dolores este país, ¿no? Junto con saludar a todas, a todos, a todes, quisiera iniciar estas palabras agradeciendo a los pueblos que habitan este territorio por el aroma a resistencia y a mundo popular que se instaló en este edificio. Estamos aquí, luego de dos siglos irrumpimos en este escenario político para posicionar la voz del mundo popular. Con nosotros llega la morenidad, esa otredad que jamás quisieron visibilizar. Soy Dayana González Araya, hija de comerciantes ambulantes, pobladora del pasaje Esmeralda, tocopillana, profesora, primera profesional de mi familia, hija de la educación pública, víctima del CAE, estafada por la Universidad del Mar, y al igual que varios de quienes ya estuvieron aquí, llevo en mi historia todos los dolores de la desigualdad e inequidad de este país gobernado por y para la élite. Traigo conmigo los saberes de quienes hemos sido empobrecidos por este Estado y sus gobiernos. Traigo conmigo la fuerza de las mujeres dirigentes del norte. Llego aquí, mandatada por organizaciones en resistencias de Calama, Tocopilla y Antofagasta, para hacer voz de quienes hoy no pueden estar deliberando libremente porque no se dio paso a la Asamblea Constituyente Soberana, que era nuestra gran demanda. Nuestra región es la más extensa de este país, una región generosa donde el sol del desierto abriga el frío que deja nuestras noches estrelladas, donde la costa baña nuestras caletas y puertos con el imponente océano pacífico que hoy tampoco es nuestro y que entre Tocopilla e Iquique recibe las aguas de la desembocadura del río Loa. Un espectáculo maravilloso, un camino largo que recorre el río entre mar y cordillera, que hoy se ve cada vez más disminuido debido al agotamiento de sus aguas. No es sequía, es saqueo. En la madre del viento, como le llamamos a nuestro terruño, la mayor preocupación es la salud, no sólo por la falta de especialistas o las eternas esperas para una interconsulta, sino también por la preocupación de todas esas determinantes sociales que la dañan. Convivimos con la muerte porque se nos condenó a ser la capital de la energía para la minería, pero lamentablemente mi ciudad no es el único territorio en sacrificio. Somos una región que el Estado ha puesto en sacrificio. Tampoco nos gusta esta idea. No queremos sacrificarnos en nombre del modelo, queremos el buen vivir. Pero hoy no se hablarían de estas zonas si no le hubiéramos puesto ese nombre. De ahí es la importancia de comprender las luchas ambientales que marcan fuertemente el quehacer actual. Vengo de esta región que han llamado capital minera del mundo, romantizando e idealizando lo que realmente significa esta imposición. Les compartiré algunos datos para que imaginen lo que el ideal minero extractivista y descontrolado ha hecho en nuestros territorios. La minería acapara el 50% de las aguas dulces superficiales de la cuenca del río Loa, declarada agotada y contaminada. Mientras que la mayor parte de la población consume agua desalinizada, la minería consume el agua dulce disponible. Paradojas, ¿no? La región de Antofagasta tiene la mayor incidencia de cáncer en el país. Estamos muriendo por cáncer. En Mejillones se concentran hoy 19 termoléctricas, lo que ha destruido lo que era su hermosa bahía. Y en Antofagasta, el movimiento de cargas en el puerto ha develado que los y las habitantes de la ciudad respiran plomo. Calama lleva 11 años luchando para que se ejecute el plan de descontaminación. En la ciudad Alto, en Loa y Calama comparten territorialmente 65 kilómetros cuadrados de extensión de relave minero. Calama cabe tres veces en ese relave minero. Y ahora vemos como la fiebre del oro verde del litio tiene el Estado a punto de condenar a la licana al despojo del agua. Sí, porque lo que extrae en exagua, agua salinizada que se vincula con el agua dulce de la cuenca. No puedo dejar de mencionar a María Elena, un pueblo que le pertenece a Soquimich, la última salitrera que refleja el carácter de empobrecimiento que tiene este modelo económico. Todas las comunidades indígenas que habitan el territorio son el reflejo ancestral más valioso que tenemos. Y cómo no mencionar a Quillagua, que es el ejemplo del mayor ecocidio cometido en tiempos modernos, que ha quedado en la impunidad. Una impunidad que basaba su economía en la agricultura y en la pesca. Ahí derramaron relaves mineros que destruyeron la biodiversidad de la comunidad y con eso acabaron con la economía y las formas de vida y sus habitantes. Son estos ejemplos los que marcan nuestra relación con el Estado centralista que junto al mercado han silenciado las voces y la rica biodiversidad. Porque ella, por ello queremos participación vinculante y no incidente, para que los territorios puedan decidir qué modelo económico territorial es el que queremos, sus dimensiones y sus límites. Eso es libertad de decisión. Este modelo de libre mercado lo único que ha conseguido ha sido el acaparamiento de siete familias de toda la economía en Chile. Eso no es emprendimiento, eso es abuso, corrupción y colusión frente a este modelo subsidiario que pone en un segundo lugar el rol del Estado. Eso es lo que queremos sacar de raíz. Y queremos sacar de raíz porque es inhumano, porque es cruel. Llegamos a defender el agua como un derecho humano. Debemos recuperar el agua para los pueblos. El derecho a la naturaleza sana y vista como sujeta de derechos. Buscamos acabar con las AFP. Asegurar salud como un derecho que debe garantizar el Estado a través de un sistema único. La vivienda digna, el derecho a la ciudad y el uso del suelo que ha sido apropiado por el negocio de la inmobiliaria. La educación pública y no sexista. El derecho a la infancia en plenitud. A la participación informada y vinculante. A la democracia directa. Y como mujeres feministas defenderemos un Estado antipatriarcal y antirracista. Los derechos reproductivos y sexuales para todas, todos y todes. Que se escuche bien. Defenderemos el derecho al aborto. Llegamos a esta convención con el sentido de realidad que significa un proceso institucional que no permitirá concretar todas las demandas transformadoras que nos debemos como pueblo. Porque tenemos aún anclada la política del terror que hace de la negociación de los mínimos posibles una imposición. Sin embargo, ya estamos acá. Y lucharemos para que el límite de lo posible sea superado. Los sectores del rechazo, que ahora no están, ven con escándalo este nuevo episodio de nuestra historia. Los medios de comunicación ponen en sus titulares la violencia de las manifestaciones. Quieren borrar la masividad de nuestras marchas del 2019 al 2021. Con la violencia de los saqueos. Pero no nos perdamos. Somos mayoría y queremos cambios. Hoy, a dos años de la revuelta, aún no tenemos justicia para los y las asesinadas por este gobierno criminal que le declaró la guerra a su pueblo. Tampoco justicia y reparación para los cientos de mutilados. Duele que este proceso haya comenzado sin garantías democráticas con personas encarceladas por luchar. Esperamos la libertad de los y las presas de la revuelta. Esperamos que el pueblo tribal afrodescendiente y todas nuestras primeras naciones puedan autodeterminarse. Que se acabe la militarización en el Gualmapu. Que nuestro pueblo mestizo y trabajador también sea reconocido como sujeto de derecho. Por los derechos laborales, la sindicalización, el reconocimiento al trabajo doméstico y las labores de cuidado por sobre la cual las mujeres hemos sostenido el desarrollo de este país. Como sabemos lo que votará el sector del rechazo, lo importante es que nos pongamos de acuerdo el resto de las fuerzas. Por sobre todo las fuerzas sociales que vienen desde las largas luchas políticas. Que hoy no somos parte de los partidos. Que no queremos arreglar el camino a la campaña electoral hacia la presidencia de nadie. Hoy el principal deber y a lo que se deben los partidos políticos de izquierda institucional es a responder por primera vez al mandato expresado en la revuelta popular. Finalmente, quisiera dejar estas palabras en distintos rincones, a quienes en distintos rincones iniciamos este proceso. Encontrándonos en asambleas, en marchas y en encuentros desde el año 2006. Favor, no nos suelten. Entramos aquí como delegadas y delegados de su poder soberano. Y hoy necesitamos de toda su organización porque ahí también está toda nuestra fuerza. Porque somos nosotros el poder popular, feminista, que viene a reconstruir todo este país. ¿Única solución? ¡Cero! Muchas gracias. Arriba los y las que luchan.